Hola mundo, una vez más desde este lado, desde la República Dominicana, Front of Dominican Republic. Estamos comentando brevemente lo que sucedió ayer en el Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Estamos pegados a los televisores, ya que no podemos estar físicamente presentes, pero no estamos gozando del Mundial que está interesantísimo en estos momentos. Aquí está lloviendo en República Dominicana. Es necesario porque la temperatura está muy calurosa. Una lluvia no cae mal. Supongo que pueden escuchar la lluvia caer afuera. El día de ayer, el equipo alemán, que es el campeón vigente de la Copa del Mundo, ya que ganó en Brasil 2014, siendo el primer equipo europeo que gana en América un campeonato mundial, se jugaba la indignación. Si perdían ayer los alemanes, iban a quedar descalificados en primera ronda en apenas el segundo partido. Porque Alemania perdió el domingo pasado contra México 1-0. Pero los alemanes hicieron lo que tenían que hacer. Después que Suecia les encajó un gol, Suecia anotó primero. O sea que Alemania no ha podido anotar primero en ninguno de los dos partidos. En el primer partido no anotó. Y ayer Suecia comenzó ganando 1-0 con un gol de Toy Bonen. Golazo de Toy Bonen. Hay que verlo varias veces para ver que fue un tremendo golazo. Alemania empató. Y luego con un gol que ha sido uno de los mejores goles que yo he visto en mi vida. De Toni Kroos a un balón parado. Kroos se la da a un compañero y el compañero se la retorna. Kroos la patea y le metió tremendo zapatazo a la portería sueca. Y Alemania en el 90-1 en la larga ganó 2-1. Entonces, los alemanes ahora tienen 3 puntos. El equipo sueco que había ganado 1-0 en el partido anterior. Había derrotado a Corea del Sur. El equipo sueco ahora tiene 3 puntos. Alemania tiene 3 puntos. Están empates. México está encomendando al grupo porque México ayer derrotó a Japón 2-1. Y los eliminó. Porque Japón perdió contra Suecia en el primer partido. Y volvió y perdió ayer contra México. No tiene puntos. Y lo más que puede alcanzar son 3 puntos. Entonces, como México ya tiene 6. Y Alemania y Suecia tienen 3. O sea, Japón quedó automáticamente descalificado. Con la derrota que tuvo ante México. México cumplió. Hizo lo que tenía que hacer. Hubo un gol de penal de Carlos Vela al minuto 25. Y Javier Echicharito Hernández. Su partido número 50. Perdón. Con su gol número 50. Con la selección mexicana. Con el tricolor de México. El Chicharito. El Chicharito puso el partido 2-0. Japón luego al final. Ya cuando el partido se estaba acabando. Anotó un gol. Pero no le fue suficiente. Así que Japón quedó descalificado. Y nada. El Mundial sigue hoy. El día de hoy a Inglaterra. Cinco goles en la primera mitad. Ya le estaban ganando 5-0 a Panamá. Panamá fue a pasear para el Mundial. Porque lamentablemente quedó descalificado. Y bueno. Por lo menos hizo algo. El equipo panameño. Es que hoy anotó su primer gore histórico. En una Copa del Mundo. Un jugador de apellido Baylor. Me parece. Anotaron como al minuto 77. Ya cuando se acababa el partido. Y nada. Los ingleses entonces ahora. 6 puntos. Porque Inglaterra le había ganado a Túnez. Túnez quedó descalificado. Panamá también. O sea que en ese grupo entran Bélgica e Inglaterra. Dos equipos europeos. Así está el grupo G del Mundial. El grupo H. Colombia. En un momento cierra. Contra. Ya. Está comenzando el partido. Faltan 6 minutos. Para que Colombia comience a jugar. Contra Polonia. Ambos perdieron su primer partido. Colombia. Perdió. De Japón. Que fue la primera vez que un equipo de Sudamérica. Pierde un equipo asiático. En un Mundial. En 18 presentaciones. Y. Y Polonia. Perdió sorpresivamente. De Senegal. Senegal. En un partido que acaba de pasar ahora mismo. Empató con Japón. 2 a 2. Entonces ahora Japón y Senegal. Tienen 4 puntos. Se están liberando el grupo. El que gane ahora. De Colombia o. Polonia. Pues podría ponerse con 3 puntos. El que pierda de ellos dos. Se quedaría descalificado. O sea que. Como latinos que somos. Queremos que gane Colombia. Vamos a ver que pasa. El Mundial sigue muy interesante. Como ya les dije. Y la semana que viene. Bueno. Es domingo. El primer día de la semana. Los días que quedan ya. Por ahí vuelve a jugar Brasil. Vuelve a jugar Alemania. Nadie tiene clasificación prácticamente asegurada. Son muy pocos los equipos que han asegurado su pase a segunda ronda. Y el Mundial sigue dejándonos muchas sorpresas hasta ahora. Se le quiere un abrazo. De la República Dominicana. Jorge Jiménez María. Bye bye.